Entonces, ¿se consideró que sí es factible suspender... La gente ya está cansada de la corrupción, ¿verdad? Mucha gente se ha acercado al representante Coco de que soy yo manifestando, de que hay elementos... Ahí sí no sé todavía, porque se necesita tener seguridad si es de parte de la PM o es de parte de la PMT Que llegan a pedir dinero extra después que descargan o cargan un carro, hay un vehículo Y a todo esto, pues yo necesito y apelo a que la gente que denuncie, pero que tenga una prueba suficiente para poderlo pasar donde corresponde Yo siempre he estado para servirles a mi comunidad, para servir todas estas cosas Y se han dado cuenta de que, bendito sea Dios, que poco a poco las cosas se están solucionando Pero necesito el apoyo de la comunidad Se nos está dando mucho más en la primera calle de la zona 3 A un costado, en una entrada principal de la terminal del Mosquito Ahí descargan y cargan muchos carros pesados, como decir camiones Y luego ellos llegan a hacer un cobro, probablemente de parte de sus trabajos Pero ya ratito llegan a hacer cobros extras Y eso es lo que la gente busca molestia El día de hoy ha sido la de mi consultorio del Mosquito de los Barrios sobre los impuestos cobros Que están haciendo algunos elementos de la Policía Municipal de Tránsito Yo acabo de hablar con él y le requiero que tiene pruebas que les haga llegar a donde corresponde Para tomar las decisiones de... Son elementos de la Policía Municipal de Tránsito, solicitan inmediatamente la baja Ya que no es digno de aportar el remunerado como servidor público regulando el tránsito Pero tenemos que averiguar también si no es la Policía Municipal Ya que meses atrás yo solicité al señor alcalde Le pidiera al comisario de la PM unas chumpas Que están usando Policías Municipales Las cuales dicen Policía Municipal de Tránsito Tienen las filas de Policía Municipal de Tránsito Entonces me imagino que esa es la confusión si realmente es un PMT o es un PMT lo que están haciendo este cobro, ¿verdad? A raíz de lo que denuncia el cupo del día de hoy se van a poner ya las derivaciones Para realmente ver quién de las dos instituciones son Realmente yo lo dije ante el cupo del día de ayer Se le solicitan nueve bajas de Policía Municipal de Tránsito al señor alcalde Quienes no son dignas de portar el uniforme Ya que son personas prácticamente están por el sol Son personas que abandonan mucho su punto de trabajo De salir en el trabajo De ir a platicar con personas O simplemente se van dejando el crucero donde están Dejando donde están designados el día Entonces para nuestra institución Estas personas no son dignas de estar en la misma No son personas no son dignas de estar en el camino Gracias.